Hoy en Solución 2014 ¡Os escucha su público! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jorge, Jorge ¡Ahí va en medio, ahí va en medio, en medio! ¡En medio, en medio, en medio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grande, grande! ¡Gordo, cámbese! Los despedimos con un fuerte aplauso ¡Cá, Gordo! Ok, si quieren en la plataforma, por favor, Jorge Jesús Panchito, por favor, si quieren va a haber premiación hasta el cuarto lugar va a haber premiación hasta el cuarto lugar los delнизados todos en la línea de competencia por favor Vamos Vamos hacia atrás ¡Buenas машas! ¡Buenque Där! Cuarto lugar Cuarto lugar de esta categoría es para el número 21 Número 21 Cuarto lugar de esta categoría absoluta Roberto Morales Castrejón Tercer lugar Tercer lugar de esta categoría Para el número 28 Andrés García Ríos ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Vamos! 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 Por escaso margen, por escaso margen, segundo lugar, segundo lugar es para el número 45, Gerardo Panchi. Primer lugar, primer lugar es para el número 38, Jorge Hernández de la Sancha Pérez. ¡Besotas da Ale. Destruyeotas da Alelicia!! Destruyeotas da Aleluia. ¡Besotas da Aleluia!